¿Qué locura esa vaina? ¿Qué locura esa vaina? ¿Qué locura esa vaina? ¿Qué locura esa vaina? La pata murada, la pata murada, la pata murada, la pata murada. Todo lo que tienes ahí. Te decís, ¿no? Entonces yo sacándome el cilantro... Arata que se te mandó a ver. ¡Sí, yo me delate!